¿Cómo hacer? En primer lugar, un pionono casero y segundo, ¿cómo rellenar? Obvio, yo que acá no se compra nada, todo es casero, así que atente y prestame atención porque ese pionono con chocolate, con nueces, cascaritas de naranja y dulce de leche, ¿podés hacerlo vos? ¿Podés hacer en tu casa? Sí, señor, tiene nueces. Vamos a arrancar. ¿Cómo arranca? Atendeme porque acá te voy a llevar y traer un poquito. Hola, atendeme, hola. Te voy a llevar y traer un poquito, pero si me seguiste va a salir impecable. Vamos a arrancar, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, te atiendo. Te voy a enseñar este pionono. Este arrollado con dulce de leche y vamos a arrancar por la parte de arriba, por la cubierta. Ah, perfecto. La cubierta es una ganache de chocolate. El nombre es complicado, la preparación es muy simple. Son dos ingredientes, chocolate y crema. Bien. ¿Cuánto vas a poner? Partes iguales. 300 gramos. En este caso son 300 y 300, pero bien podrían ser 400, 400, 500, 500. La cosa es que siempre sea la misma cantidad. Como te conté que tenía naranja adentro, lo que voy a hacer para que esta ganache te quede bien rica es aromatizarla con naranjas. Qué rico queda el chocolate y naranja. Sí, chocolate y naranja. Gran combinación. Menta y chocolate, chocolate y naranja. Menta y limo. ¿Qué sé yo? Salmón con alcaparra. Son cosas que se quieren. En este caso, el chocolate y la naranja van a quedar unidos en la ganache. ¿De qué manera? Saborizando y aromatizando la ganache con la piel de la naranja. ¿Qué ganache de comer ese rallado? Te da unas ganas. Te da unas ganas, el chino. Festeje a la enchilada y con un poco, por favor. Estuvo perfecto. Debo un mate. Sí, sí, festéjenselo. Escuchame, dos opciones. La primera, rallador de cítrico. Si tenés, podés rallar un poquito de naranja. Ahora, mucha gente no lo tiene, pero ¿qué tienen todos en casa? El pelapapa. ¿Para qué lo usan? Para la papa. ¿Y qué más? Únicamente. ¿Para qué más? Papá, batata, zanahoria. Mirá lo que haces. No, me estás jodiendo. Me estás luchando. A los 38 años me doy cuenta que se puede hacer. Es una genialidad. Con el pelapapas. Y lo que vas a hacer es sacarle la cáscara y la piel a la naranja. ¿Cómo lo dirías ahora sin saberlo? Te queda entera, te queda rica. Prácticamente no le queda parte blanca, que es la amarga. Y esta pielcita de naranja, ¿sabés a dónde se va? ¿A dónde? Directamente y sin escalas. Adentro de mi crema. Eso es bueno. Porque vas a hacer lo que va a infusionar la crema. La naranja infusiona la crema. Es buenísimo este truco. La crema va a infusionar la naranja. En el dócil. Lo aclaro por las dudas siempre que un productor es traído. La naranja está lavada. No es una naranja mecánica. Está bien, está bien. Hay que aclararse la naranja. Sí, por supuesto. Lo que te pido, por favor, es que en tu casa laves la naranja. O como Luli, si no haces la prevención. Lavate la naranja. Bastante viva, pero nunca está de más aclarar. Así que a partir de ahora el pelapapa lo usás para pelar papa, batata, zanahoria y también para pelar cítricos. Tengo la crema que se va calentando despacito y lo tengo a Richard al lado que la va controlando. Vamos, Richard. Si a veces esto se complica, me regas un gritito. Y ahora sí, vamos con el pionono, pionono casero. Deja de tenerle miedo al arrollado. Basta de temer al pionono. Ah, lo vas a hacer. Lo voy a hacer. Andáte, lo miro, viene el arrollado. O viene el arrollado y te cachas. Pero, pará, yo siempre pensé que uno lo tenía que comprar y están bastante caritos. Están bastante caritos. Lo podemos hacer fácil. Sí, señor. Están caritos. Son, además, muy finitos y por lo general vienen secos. Seco. Pero secos. En cambio, para hacer un buen arrollado, un buen pionono casero, necesitas muy poquitos ingredientes. Entonces, escuchá la proporción que te voy a dar. A ver. Por cada huevo, y te lo pongo acá para que lo puedas ponchar, por cada huevo vas a utilizar 15 gramos de azúcar y 15 gramos de harina. Por cada huevo. Por cada huevo. En este caso, como estoy usando 6 huevos, tenemos 90 gramos de azúcar, 90 gramos de harina. Estoy haciendo 6 por 15, el cerebro está haciendo un poco. Ah, pero estás con la matemática. En chino te lo decía, ¿eh? Vamos con la tabla de vuelta, chico. En dos segundos te lo decía el chino. Estaba ahí, nada más. Sí, vamos con las tablas de vuelta. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjate lo que hice acá. Empecé a batir los huevos con la batidora de mano, los huevos solitos. Los empiezo a batir. Y cuando veo que esto empieza a espumar, voy a empezar a agregarle de a poquito y en forma de lluvia el azúcar. Pero fíjate lo que voy haciendo. No le meto todo el azúcar de golpe. No. Le voy poniendo una lluvia, acá bato un poquito, le agrego otro poquito más, bato otro poquito, y así tengo que llegar hasta lo que se conoce en pastelería, como punto cinta o punto letra. Perfecto. Que es un punto en el cual vos vas a poder escribir, por ejemplo, Santi te quiero, Santa que chico. Sos una tierna. Sos una tierna. Aguantemos. Sos redivi. Bueno, la cosa es que vos puedas escribir. Eso es muy delicioso. Ahora, mírame esto. Miel. Atentí acá. Oh, mirá. Sí, señor. Importante para que tu pionono o tu arrollado no quede seco, que le incorpores en este momento un poquito de miel. Truquito. Eso va a ser dos cosas. En primer lugar, que no te quede seco. Y en segundo lugar, que cuando vos lo quieras enrollar, no se resquebraje. Ah, eso es fundamental. Eso es fundamental y eso pasa mucho, mucho en los... ¿Dulce o salado? ¿Miel o solamente para dulce? Dulce o salado, la cucharadita de miel funciona. ¿En serio? Pero para el arrollado de primavera le pongo también miel. Sí, claro. Tiene un dulzón, es verdad, tiene un dulzón. Tiene un toque sound dulcecito y es importante porque te va a permitir que eso no se quiebre. Ahora, por arte y magia de la televisión, yo tengo a Richard batiendo esto hace 45 minutos en el fondo. Y fíjate lo que logramos. Pusimos los huevos, tenemos el azúcar y tenemos un poquito de miel y esto vos lo batís, lo batís, lo batís. Espectacular. Y vas a lograr el punto cinta, el punto letra que fíjate, ¿se ve? A ver, Santi, te quiero. Yo levanto y acá puedo escribir. Espectacular. Santi, Santi. Es buenísimo. Bueno, el caso es que si tuviese una cosa más larga podría escribirlo, a mejor se me borran las letras. El cariño llegó. Pero lo que importa es que vos tengas este punto, ves que vos tirás así y esto se sostiene y queda dibujadito por encima. Una vez que tenés el punto cinta o el punto letra de tu batido de huevos con Tomari, con el punto cinta o el punto letra de tu batido, ahí vamos, vas a agregar por último la harina. ¿Cómo la vas a agregar? ¿Cómo? Fundamental. Esto es una pavada, es fácil, pero si no lo haces vas a sufrir. Para vos es fácil, para vos, Yantal. Lo haces todo fácil, Yantal. Yo lo hago fácil. Che, qué rico cómo se siente la naranja de chocito. ¿Vieron qué bueno? Te quedó, aparte, esponjocito, ¿eh? Y con el mate para sacarte el dulzor con el mate amargo. Tremendo, tremendo. Es huevo, es azúcar y es harina. ¿Cómo lo pusiste? ¿Con un tamiz? Con un tamiz. Sí, señor. Un tamiz mental. Un tamiz mental. Estás con todo. Ahora, fíjate lo que vas a hacer. Vas a ir incorporando la harina directamente de a poquito. Pones, es muy poquita cantidad de harina. Ahí se ve tamizada. Y ahora le vas a dar al movimiento envolvente. ¿Qué significa envolvente? Que te pones una capa, te envolves en un poncho y empiezas a batir el huevo. No, va de vuelta. Movimiento envolvente. No me envuelvo yo, envuelvo el bowl. Entonces, lo que tengo que hacer es, me pongo en el centro del bowl, me lo pongo a la altura del ombligo, agarro el batidor o la espátula o con lo que sea que estás haciendo y vas a empezar a girar del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, hasta lograr incorporar toda la harina y que no te quede ni un solo grumo. Perfecto. ¿Cómo pasó antes de que este piero no se vaya al horno? Placa, papel manteca, fundamental, mucho papel manteca. Lo vas a colocar entonces, papel manteca, manteca por debajo, manteca por encima y vas a colocar todo este batido, toda esta. ¡Ay, qué rico! Vas a colocarlo por encima. A mí siempre me da miedo que se rompa igual esto. No, ahora, cuando salga del horno. Así como estoy, yo me voy a ir al horno. ¿Horno a cuánto? ¿180? No. Horno 200. Horno bien fuerte. ¡Ay, alto! ¿Cuánto se te va a hacer esto? ¿En 10 minutos? ¡Contrólalo, eh! Nada más que en 10 minutos vas a tener un arrollado listo y calentito para poder rellenar. Pero queremos saber cómo salió del horno este piero no la llantalita y qué técnica hay para el enrollado sin quebraduras. Es fundamental. Te dije que batí huevos con azúcar, después le agregué una cucharada de miel, le puse harina con movimientos envolventes, lo puse en una placa que tiene papel manteca con manteca por debajo y por encima. Y acá te dejo el antes y el después. Mirá. Lo que vas a hacer es llevar esto al horno a 200 grados y vas a esperar unos 10 o 12 minutos y fíjate lo que va a ocurrir con tu pionono. Impresionante. Se va a dorar por encima, va a quedar gruesito porque lo tenemos que enrollar y además, sobre todo, va a quedar flexible. Es facilísimo hacer un pionono. Es una pavada, Eugenia. Además, escúchame, ¿sabes cuánto salió uno comprado? Debe estar entre 60, ¿no? 80 más 60, 70. Este está 20 pesos. O sea que con lo que te haces, un, te compras uno, hace tres. Hacelo en casa, olvídate. Escuchame una cosa, no tiene desperdicio. ¿Cuánto tiempo aguanta el pionono, Shanti? O sea, si hoy hago tres, ¿lo puedo frizar? ¿Cómo lo guardo? Sí, lo podés frizar, tendrías que ponerle papel manteca por encima y después lo enfilmas y lo llevas al frizar. De todas maneras, no es de las cosas que a mí más me guste o más me interesa. Mejor comerlo fresco. Sí, es bastante pavote hacerlo, así que yo recomiendo que el que puede y lo puede hacer, te dura igual, ¿eh? Esto así como está, lo podés tener tres o cuatro días semana de él. Bueno, perfecto, la merienda. La merienda funciona, así que tranquilo. Por otro lado, ¿te acordás que te hablé de la ganache? Sí, me acuerdo, ¿qué ganache de comerlo? Que es la cubierta de chocolate que te conté. Partes iguales de crema y chocolate. Exactamente, Eugenia, una pavada que te mostró la técnica del pelapapas. Puse la naranjita para que infusione la crema y fíjate lo que estoy haciendo ahora. Tengo la crema. Sí. Cuando veo que esta crema empieza a hervir como esta, que tiene burbujitas, ¿qué haces? Retirás las cascaritas de naranja que habías puesto para que esto infusione y acá, de una sola vez, sin dudar, y así como, ¿quién no quiere la posa? Tres, dos, uno. No dudés, no dudés. ¡Sácate! Muy bien. Lo tiró. No dudés. No dudés, Chantal, no dudés. No dudés. ¿Qué es esto? Esta parte me encanta, es como que me da gana de sumergirme. Sí, que la vas a quemar. Tienes que tener acá, muy buenas. Diez segundos de paciencia, ¿por qué? Primero, para que entre el batidor, que es lo que necesitas. Ahí va. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Y ya está! ¡No tengo paciencia! Bueno, bueno, no importa. ¿Qué batidor querés, Chantal? Y uno chiquitito, porque este no te gusta, este tampoco te gusta. Ahí va, ahí va. ¿Qué batidor querés, Chantal? Acá está. ¿Qué batidor querés, Chantal? Ahí está, el pequeñín. ¿Por qué? No, pero son muy grandes, Chantal. Claro, porque era un poco grosero hacer algunas cositas. ¿Qué grosero que sos, Santiago? Igual estás, Chantal. Igual, gracias. Por favor, no como vos. Lo que te quiero decir es que contamos hasta diez, ¿para qué? Para que la crema empiece a derretir de a poquito el chocolate. Claro. Y vos luego puedas, con un movimiento certero y táctico. Mirá con qué suavidad lo hace. Suavecito. Ahí va. Fijate lo que tenés que hacer. Ir incorporando la crema al chocolate, pero acá, ojo. ¿Por qué? Porque lo que tenés que hacer acá es lograr que se derrita, pero sin que se te corte la crema. Ahora, una vez que tenés la ganache lista, ¿a dónde te vas a ir? Te vas a ir a la nevera. ¡Bate! ¡Bate, que bate, que bate, chocolate! Yo me lo llevo al buen dicho, mirá. Chicos, este es muy de mi época. Sí, señor. Tal cual. ¿Vos entendés, Shanty, no? ¿Vos sos del 80, Shanty? ¿Y eso pasa culpasito? Bueno, claro. 82. ¿Qué chicos son un poco más...? Yo soy 80, 80. Y vos, estamos ahí. El 80, la mejor, la mejor. Tenemos un compañero del 50, pero chicos, son malos. 73, 73. Chicos, basta, voy a retomar esto para salir del bache. Salgamos del bache de la edad. Fíjate, agarra el pionono, lo saqué de la placa, te lo pones en una tabla o algo que vos te quedes cómodo. Importante a la hora de enrollar un pionono. Un sabio del equipo. No trates de enrollar lo horizontal. ¿Por qué? Porque te vas a volver loco, te vas a volver chino, te vas a volver a japonés. No, no puedo más, me vuelvo loco. ¿Qué vas a hacer? Para no volver... No, para no volverte leunis, mirame, sácate y te lo pones de frente a vos. Sola mejor, Chantal. ¿Se entiende? Es una pavada y con esto ya te estás evitando un montón de problemas. A la hora, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar dulce de leche. ¿Es repostero o cualquiera? Este dulce de leche, sos bueno, chino. El momento en el que yo quería guardarte mi secreto, porque este tiene algo, me parece. Es un dulce de leche, que si bien es un dulce de leche repostero, ¿sabes qué hice yo? ¿Qué hiciste? Lo mezclé con un poquito de oporto. Ah, vieja. Se lo iba a guardar, ¿eh? Sí, me lo quería guardar. Lo mezclé con un poquito de oporto para vigilarlo apenas. Y fíjate lo que decís. ¿Vos decís que de todo eso que estás haciendo ahí, vas a terminar armando este arrollado? No, mirá, ya, ya, ya me volvó. No lo puedo creer. Mirá, mirá. Ay, ay, ay. Para mí es para Vale esa. Estás muriendo en casa de vigilar. Sí, señor. Sí, señor. Esto hay que probarlo en vivo. No. En vida, hay que probarlo en vida. Te la hizo, te la hizo, Vale. Pero pará, ¿con razón decís que yo estaba así como media contando chistes más que lo habitual? Decís que tiene oporto porque no se siente el sabor de oporto. Es toque, delicadísimo. Exactamente. Este pionono te desnuda, es terrible. Es para qué, para que el dulce de leche pueda correr mejor, para que vos lo puedas esparcir y no se te quiebre el pionono. Y el último secreto, para que ese pionono quede impecable y no arrastres, pero no, fíjate. Eso, eso, ¿cómo se hace? Y arrastro, hay veces que eso se puede resquebrajar, ¿ves? Sí. ¿Qué vas a hacer? Con suavidad. Mira, pero resquebrajaste todo. ¿Para qué eso pasa mucho en casa? Esto le pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque al momento de esparcir el dulce de leche, no tienen en cuenta a nuestra amiga la jarrita de agua. ¿Qué vas a hacer? Pones un poquito de agua, empezás a esparcir y de esta manera con un poquito de agua vas a lograr hacerlo bien prolijito y sin que se te quiten. Tenéme en cuenta, dice la jarrita de agua, tenéme en cuenta. Última situación, última situación, le pones unas nueces. Uy, esta parte me encantó, encontrarte con el tropezón de nuez adentro del pionono. Y aprovecho para decirle que ya está en nuestros estudios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está todo el mundo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! En un ratito con nosotros, todo el mundo lo ama. Imaginate que todo, desde el primero hasta el último, en Telefe lo quieren, pero ya le vamos a preparar a este pionono riquísimo, porque él quiere comer rico y así será, además de los dos superpoderes, te vas a llevar un pionono, Julián. Sí, señor, ¿y a qué estoy enrollándolo? Fíjate, sabes hacer sushi y sabes hacer pionono. Agarrás el papel, vas enrollando, le das una vueltita, aplastás, aplastás y volvés a sacar. Pero qué pionono. Volvés a aplastar y ahí en ese momento, en vez de sacar el papel manteca, lo envolvés en su propio papel manteca y así como está, te lo llevas a la heladera, a la nevera o a cualquier tener, tenés, tenés, tranquilo. Porque yo te doy ese y acá, ¿qué tengo? Tengo uno. ¡Ah, ya tengo! ¡Tengo un avanzado! Pero vos no querés cachar a nosotros. No, chicos, lo tengo avanzado porque les tuve que poner la ganache. Porque la ganache, una vez que la hicimos con naranja y la dejamos enfriar un poquito, es lo que nos va a servir después para que se pueda cubrir y napar este pionono. Endurece, ¿no? La ganache. Exactamente, por la crema y el chocolate. ¡Oh, ya qué ganache! La ganache, la dejás enfriar y te va a empezar a quedar así, ves, tipo una cremita. Una vez que tenés la cremita, vas a cubrir todo tu pionono. ¡Oh, este es espectacular! El as del fratacho, mirá. El as del fratacho. Y después, si querés hacerle este efecto tronco, me siento una albañela. Fíjate cómo me dice el efecto tronco, ¿no? Casi, sí. ¿Es un tronco? Escúchame, es un tronco. ¿Querés que sea más tronco? Sí. Agarrás un este. Está chorizado. Mirá, agarrás ahí como un tenedor y empiezas a agarrar ahí como unas... Estamos comiendo un tronco. Pero qué artista. Está acá una cosa espectacular. Sé tan artista. Una vez que le pusiste el chocolate, sí tenés unas cascaritas de naranja, unas nueces, hojita de menta. La verdad, la decoración es muy bien. ¿Cómo se hace para que quede así de linda la cascarita? ¿Cómo se hace para que quede así de linda? Primero la cortás con una máquina de fiambre y luego la vas a poner en almíbar y la vas a poner a secar en el horno. Si no tenés, no lo decorás con naranjita y le pones cascaritas normales. Muy lindo te quedó, Sánchez. Ya está, chico. Le pones chocolate. Venga, te le pones la cascarita. Tremendo, Pionono. Este es para juliar. ¡Un rico! Te digo, yo como algo rico y me da un noni. Te digo, yo como algo rico y me da un noi.